Quiero saber esta cancioncita por ahí, un covercito de Copa Luizong. ¡Vamos! ¡Vamos! Dime la cancion que mas te vibra en el pecho y dame un trago derecho, te recuerdo al corazón. Cuando te acuerdes de mi, Dios bendiga tu mente y que te ayude en presente. El pasado que te di, yo te recuerdo también De una forma tan bonita, que por nada se me quita Vivir pensando en ti Siempre, siempre me desame el pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti, solo en ti Eres el refugio donde me gustas con él El lugar donde mis sentimientos duelen Junto a ti, junto a ti ¡A esta vallequitita! ¡Dejáles a uno con volar! ¡Arriba, cabrón, que beso! Siempre, siempre me desame el pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti, solo en ti Eres el refugio donde me gustas con él El lugar donde mis sentimientos duelen Junto a ti, junto a ti ¡Arriba, cabrón, que beso! ¡Arriba! ¡Gracias!